¿Qué serías capaz de levantarte hoy día? Ay, tú sabes que Boric es fanático del fútbol. Se fue al estadio y me dejó sola. Decidí venir. Me parece estupendo. Quería ver cómo amaneció Luna. No la vi muy bien anoche. No amaneció muy bien. Siéntate, por favor. Tú sabes que la juventud se recupera muy pronto. ¿Quieres verla? Sí. Bueno, en este momento ella está en el jardín. Sí, quisiera verla y hablar con ella. Me tiene intrigada ese nuevo amigo que tiene. Alguien que seguramente tú tampoco conoces. ¿Cuál? Ah, ya. Ese que la besó cuando se despidieron, ¿no? Sí. No, yo tampoco lo conozco. Pero, bueno, Luna tiene tantos amigos que no creo que esto sea nada importante. No, tampoco lo creo así, pero mi deber es prevenirla. Edith. Feliz cumpleaños, Isabel. Gracias. Eliana, qué gusto de verte. La pasé a buscar porque... Porque pensé que tú ibas a estar felices con nosotras tres, con las amigas de siempre. Por ningún motivo me hubiera perdido la oportunidad de verte un año más vieja. Sobre todo que yo estoy regia. Felicidades. Gracias. ¿Sabes qué? Vale la pena cumplir 60 años para que estemos de nuevo como amigas, como éramos antes. Después de todo, chiquilla, nosotras no estamos tan viejas. Al lado de la señora Berta somos unas lolas. Lo más lindo es que esta amistad que tiene más de 40 años, volvemos a estar juntas otra vez. Ay, ¿quién se iba a imaginar en aquella época que íbamos a estar así, ¿eh? Tres viejas solas haciendo recuerdos de juventud. Ah, solas. Y toda esta gente que está alrededor nuestro existe porque existimos nosotros. Después de todo, no hemos perdido el tiempo durante estos 40 años, ¿sabes? ¿Qué esperarán ellas que se les cumpla? Lo mismo que nosotras. Fuerzas para seguir soñando. Ojalá que no se crucen Humberto Valle entre ellas. Liana. Ay, era un chiste. Mientras más vieja te pone, menos sentido del humor tiene, mujer. ¿Puedo creer, señora? Solo tienes que firmar y legalmente serás la nueva dueña de la mitad de la empresa. Señora, no es que yo sea malagradecida, pero es que... Yo no entiendo por qué está así esto. Por tu hijo. Porque... Quiero que tú y él estén bien. Que no le falte nada. Tómalo como... Tómalo como... Como una locura... De una mujer que sabe lo importante... Que es tener un hijo. Vicente lo... Lo hubiese querido así. Fíjate. Fíjate. Ay. ¿Crees que no hubieras podido viajar? Ay, nada de eso. Pero te diré que me costó bastante convencer a Rita de que tenía que hacer cosas acá en Santiago. Qué mujer tan absorbente, porque tiene toda la razón el marido de buscar refugio a nuestra amiga del lado. Oye, ¿y qué pasó con Valeria? Pues, apareció. Se había venido a Santiago detrás del jovencito. Bueno, Carlos Alberto lo encontró y supongo que a estas alturas ya debe estar todo eso solucionado. Y cuéntame, ¿hiciste el depósito? Sí, a primera hora. Bien. Ahora hay que pensar en qué forma vamos a invertir ese dinero. Aunque no es una cantidad que ofrezca muchas posibilidades, ¿no? Ay, Isabel, ya lo discutimos. Son dos millones cuatrocientos mil pesos. No es poco, ¿no? No, pero pudo ser el doble o el triple. Bueno, pero yo te prometí que llegaríamos hasta aquí y voy a cumplir mi promesa. Gracias, mamá. También me gustaría que buscáramos otro departamento, Nano. ¿Y por qué? ¿Este que tiene de mano? No me gusta el vecindario. No, en serio. No quiero que Carlos Alberto vaya a sospechar desde dónde fueron tomadas las fotografías. Sí, tienes razón. Él no es nada de tonto, ¿ah? Y podría averiguar que fue de este balcón desde donde pasea el balcón de su Marcelita. Por eso mismo. Lo importante es que él no compruebe que yo vivo aquí. Ay, te diré que estaba bastante inquieta, Nano, porque ya podría haberlo averiguado. Pero ¿y cómo si el mayor Tomo no sabe tu nombre? Bueno, pero en la oficina de propiedades se pueden dar información mía. Además que ha sido una suerte que él no haya avisado a la policía. Sí. Le tuvo más miedo a su mujer. ¿Querés un trago? No, es muy temprano. Son apenas las once y media, Nano. Yo voy a tomarme uno. Cuidado, Don Anito. No quiero que se me convierta en un alcohólico. No, no, no. Lo que pasa es que... No sé. Tengo un presentimiento. Estoy muy nervioso. Y pienso que el trago me calma. ¿Y qué es porque está nervioso, Nano? Ya todo el riesgo pasó. Ahora comenzaremos una nueva vida. Isabel, Isabel. Te quiero tanto, tanto. Buenos días. ¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve entrar así a mi departamento? Cuidado, Isabel. Este tipo es policía. No trates de escapar, Nano. Entrégate y nos evitaremos líos. Lo mismo le recomiendo a usted, señora Valverde. Inspector, no tiene nada que ver... Espérate, espérate, Nano. ¿Pero con quién me está confundiendo usted? ¿Quién cree que soy yo? Sé perfectamente quién es. Y la detengo por complicidad en el chantaje al señor Carlos Alberto Garrido. No, Inspector. No tiene nada que ver en ese asunto. Ya habrá tiempo de explicaciones en el Cuartel General de Investigaciones. Andando. No, un momento. ¿Qué no me puede llevar a mí detenida así, como si fuera una delincuente? Eh, Inspector, ya se lo dije. La señora no tiene nada que ver en este asunto. Si hay un culpable aquí soy yo. Qué bien, Nano. Nunca te creí capaz de sacar la cara por defender a una mujer. De todas maneras, tendrán que acompañarme los dos. Y de ustedes depende que salgamos de acá sin armar escándal. Supongo que tengo derecho a llamar a mi abogado, ¿no? Ya habrá tiempo para eso, señora. Por favor. Por favor. Ahora pueden salir como una tranquila y enamorada pareja. Vamos. No hay ningún inconveniente, Inspector. No hay ningún inconveniente, Inspector. No hay ningún inconveniente,ṁ.